Buenas tardes, señoras. Vamos a seguir ahora con nuestro nuevo proyecto, que es de un porta celular. Ayer ya les mandó hace rato el PDF, que es la hoja. Miren, este es el diseño de la florcita, ya, y medidas, medidas del morral, o sea, de esta parte de aquí. Miren, morral, 45 por 16 centímetros. La asa mide uno veinte por cinco centímetros y el pega-pega seis centímetros. El pega-pega que va a ir acá, seis centímetros. Esto viene, ustedes saben, vienen juntos. Ya, entonces pega uno arriba y uno abajo para que tenga, ¿no? Y lleva, de esta pieza van a cortar dos piezas. Uno que es la parte de afuera, por el exterior, y la interior, la tela que ustedes quieran, ¿ya? Son dos piezas, dos piezas, miren. Listo. ¿Cómo vamos a bordar? ¿Cómo vamos a coser esto? Después les voy a explicar. Primero vamos a bordar. Una vez que ya tienen cortado, ya yo he cortado, miren, para avanzar, esto van a hacerlo rápido, porque es, miren, ya yo corté, de esta parte, miren. Ya corté 45 por 16, 16, de arriba hacia abajo tiene 45. Entonces, ya estoy incluso bordando. Lo he dibujado, miren, ya está dibujado. ¿Cómo van a bordar? ¿Qué punto es? Es el mismo punto que nosotros hemos hecho en B. Este punto, miren, aquí está más grandecito, aquí está más pequeño. Es depende de cómo ustedes le den, ¿ya? Es el punto B de la hoja que siempre hacemos, punto B. Bueno, esto mañana les explico, esto es el rellenito, que ustedes ya saben, ¿ya? Entonces van a avanzar las hojitas, las hojitas aquí son más grandecitas, y este es el punto atrás que siempre hacemos, igual aquí. Ahora, van a bordar la flor. ¿Cómo van a hacer la flor? También es el mismo punto B. Solo que, miren, aquí. Aquí me van a hacer como una B, la mitad. Y aquí, como una B, así como está marcado aquí. Y aquí ustedes van a poner hacia arriba, como siempre hacemos. Empezamos por la mitad. Punto B y así. Vamos uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y luego pasamos al siguiente. Uno abajo, uno arriba. Pero de aquí, de la mitad del pétalo. Ya, de la mitad, miren. Esta mitad vamos a hacer, esta mitad. En B está también aquí, miren, por eso les digo en B. Ustedes lo hacen en B. Y luego de ahí, vamos a hacer el otro. Lo que queda, miren, esto hemos hecho de un color en B. Aquí lo parten. Y luego el siguiente, de igual manera, partimos aquí la mitad y empezamos a bordar en B también. Igual, igual a este de aquí. Y nos va a salir de esta manera, dos colores. En B y en B. Y esta parte de aquí al final, ustedes también ya saben hacer. Solamente es una tira larguita y le hacen su rellenito, que ya saben hacer. Listo. Entonces, está fácil. Listo. Entonces, yo voy a seguir trabajando. Y ya mañana, mañana voy a hacer esta parte. Pero ya si ustedes quieren adelantarse, pueden hacerlo. Ya, porque esto es más rápido. Ya, no se olviden que aquí la mitad de la flor nada más, como está aquí, la mitad, la mitad. Y luego, aquí le echo hacia arriba, se line y he empezado aquí. Y luego aquí. Y luego, de esta forma, de aquí, del círculo de aquí, hacia arriba, la mitad, y empezamos a bordar esta flor. Y les va a quedar de esta manera. Luego, al final, ya le dan, punto atrás, todo el contorno. Otro colorcito, punto atrás. Listo. Entonces, hasta ahí pueden ir avanzando. Corten la tela y vamos avanzando. Y ahí yo ya estoy avanzando con las hojitas. Y voy a avanzar primero por aquí y al final voy a hacer esta parte. Esto hacemos mañana. ¿Ya? Listo. Ahí nos vamos a quedar. Gracias. Hasta mañana.